La ministra de Cultura, Erika Silva, mantuvo un encuentro con comunicadores de la prensa nacional y extranjera en el Museo de la Palabra. Los temas que se abordaron fueron ganadores del concurso de cuento y caricatura feriado bancario y el lanzamiento del festival de diseño Cromía. La primera fue una de las actividades emblemáticas del Memorial Público de Conciencia promovido por la Subsecretaría de Memoria Social. Con una convocatoria de solo dos meses se registraron más de 7.000 participantes de todas las edades y de diferentes regiones del país. Este 27 de marzo el Ministerio de Cultura entregará un reconocimiento a los ganadores así como las menciones de honor en las categorías del concurso Talento Joven, Talento Adulto y Talento Mayor. Yvette Sely, Subsecretaria de Memoria Social, adelantó que los contenidos de las historias tocarán muchas sensibilidades. Por otra parte, la Subsecretaria de Emprendimientos Culturales, Daniela Fuentes, indicó que el primer festival de diseño Cromía que se desarrollará del 3 al 6 de abril en la ciudad de Cuenca beneficiará a más de 60.000 personas, entre estudiantes de las carreras de diseño y afines, empresarios, fotógrafos, artistas, diseñadores de moda, gráficos, industrial, interiores, multimedia, joyas, etc. El Ministerio de Cultura invita a la ciudadanía a participar de estos eventos que se inscriben dentro de las políticas de desarrollo cultural de la patria.